Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Elden Ring, episodio 33, ya madre mía, 33, cuántas aventuras hemos pasado. Y bueno, como recordaréis, en el anterior episodio estuvimos haciendo las alcantarillas y los dos jefes que había en esa zona y ahora sí que ya nos quedará ir hacia una zona totalmente nueva, no hemos hecho hasta ahora, pero por supuesto tengo que irme con Vieru. Adiós señor bibliotecario, aquí le dejo, voy a ver dónde está Vieru porque no tengo ni idea de dónde lo he dejado, voy a ver. Estaba por aquí rondando, una mesa redonda. ¿Cómo? Pero si hay dos, ¿cuál es el bueno? Invoquemos a Vieru para ver cuál es el bueno. Ah, bueno, no lo invocamos, ya sale montado. Vieru, ¿qué pasa? Pero bueno, te has puesto la misma máscara de este señor. Por favor, queremos al King, que vuelva al King. Invocamos al King. Voy a invocarlo. Es el King. Perfecto, perfecto, ahora sí. Bueno, por cierto, cosas que hemos hecho ahora justo antes de empezar, que no habéis visto, es que hemos mejorado ya las... Uy, se fue. No, vale, no, ha sido un pequeño tirón. Hemos mejorado las armas, Vieru. Yo ya tengo la blasfema a más ocho. Y yo tengo las dos guadañas a más veinte ya. Correcto, y luego el sello de los dedos lo tengo a más veinte también, porque teníamos un montón, tenía un montón de piedras, de forja, así que las hemos aprovechado y ya vamos a un más full equip. Así que nada, Vieru, ¿dónde vamos ahora? Va, cuéntame. Mapa, hermano. Antes de viajar, deberías venir por aquí. Ah, bueno. Vale. Porque le hemos dicho, señor, hay bibliotecario a este señor y no es un bibliotecario. Ya, pero cuando he dicho yo algún nombre correcto a alguien. Ya, 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 pero este es el que manda aquí, ¿vale? Nos lo encontramos la primera vez, pero seguramente no te acuerdas. No. Es un personaje muy importante. Vale. Es el verdadero miembro de la Mesa de Reduda soy yo, ¿no? Sí. Gideon. Ajá. Vale, es un tío listo. Bueno, somos VIP. Vale. Anda. Ah, le puedes preguntar cuando estás perdido aquí, ¿no? Sí, pero no hace falta. ¿Tenemos de preguntarle algo en concreto? No, ya está. Era solo eso. Que este personaje es importante y es el que manda aquí. Aquí es el jefazo, ¿no? Sí. Pero en mi corazón tú eres el boss, Vieru. Vámonos. Viajemos. Viajemos. Va, ¿sí dónde vamos? Va. Espera, cuéntame. Hay que volver a Leindel. Vale. A la capital. Sí. Vale. Eso, vale. ¿Ya? Dale. Venga. Sí, bien. Al Morg... Ah, no, esta es la entrada justo de la capital, ¿no? Porque ahora hay que ir donde nos dijo Melina cuando ganamos a Morgoth. Sí, sí. Para ir a la siguiente zona. Vale, pues venga, te sigo. Hay que subir por aquí. Ir hasta el fondo, aquí. Vale. Joder, no hay ni dios aquí, ¿eh? ¿Eh? Luciérnaga dorada, más navilloso. Aquí debe haber cosas, pero bueno. No, todo esto lo miramos, ella. Sí, es verdad. Esta zona ya la hemos hecho, ¿no? Y esta puerta... ¡Uy! ¿Qué pasa, pasa? Eso sin querer. Deberíamos poder abrirla. ¿Quieres que abra yo? Tengo llave maestra. ¡Ojo! ¡Ojo! Empieza la acción, ¿no? ¡Ah, el hut! Ponlo, ponlo. Vale. Ya está. Ahí hay dos. Ahí hay dos. ¿Vamos? Sí. Era porque, mira, que se despierten. Es como cuando tu madre te abre la persiana de golpe para despertarte, ¿sabes? Pues lo mismo les ha pasado a ellos. ¡Hostia, perracos! Estos no molan. Perros no me gustan. Aquí no se queda y aquí abajo no se... Estamos mirando un poco, ¿no? Ya que estamos. Sí. Bien. Bien. ¿Y aquí hay alguien más fuerte? Ah, este es de los que vuela. Voy a. Ya no vuela. No te lo digo. ¡Ay! Yo creo que ya no va a volar, ¿eh? No parece. No. Y aquí ya no hay nada más. Pero debe dar algún sitio esto, quizá. Sí. ¡Ostras! Un leonino. Y el perro no se mueve, ¿no? Ya no va. Ah, va. Fácil. ¿Para qué era esto? A ver. Botella de perfume. Qué bien. Bueno, pero... No estaba mal, ¿eh? Lo que había por aquí escondido. Pero no, bastantes enemigos. Vale. Ahora llegamos a la zona de arriba, ¿no? Sí. El camino principal. Esto es como ceniza, ¿no? Todo. Eh, sí. Vale. Por aquí se puede ir. Guau. Ve que hay más bastardos. Oh, oh. Y un perfumista. Mira, mira, las que he ido a ir, ¿eh? Vale. Hay otro leonino aquí. Oye. Bien. Guau. Bien. Vaya tándem, chaval. Queda un pavo de estos aquí. Hay muchos bastardos aquí. Sí, veo, veo que sí. Bueno. Bien. Otro más. Y otro. Bueno. ¿Tienes? Sí. Todos out. Cuidado, se han levantado, ¿no? Bien. Detrás de ti. Oh, lo he chutado en el aire. Ha sido muy bueno. Vale. Vamos. Aquí no puedo llamar a la torrente. No, en la capital. No, en la capital. No, es por aquí. Vale. El ascensor. Hombre. Qué pequeñito, ¿no? El ascensor. Como aquí había gargolas grandes, supongo que por eso ha de ser así. Pues venga. ¿Lo dejamos aquí arriba? Pues venga. Entiendo que pronto encontremos una gracia por algún lado, ¿no? En a ver si cerca habrá uno. Uh, la música. Voy a por este y tú para el otro. Sí. Vuelto. ¿Quién te ha dado? Ha quedado uno aquí. Anda. No lo había visto. Caballero. Se ha quedado el caballo. Está haciendo el moonwalk ahora. Ahora se ha movido. Por aquí no hay nadie. Ay, no tengo mierda. No tengo nada. Bien. Vale. Seguimos. Aquí no se puede usar el caballo tampoco. No, tampoco. Por aquí se escucha el bicho este. Bien. ¿Qué ha pasado? Hostia, una albúndiga. ¿Qué se lo lleva? ¡Echo gigante! ¡Oh! ¿Y esto qué nos da? Un bra piedra de seda. Mierda pa' ella. Solo me falta uno a mí, ¿no? Una de más nueve, ¿no? Para tener la espada a tope. Más nueve y más diez. Ah, hay dos aún, ¿eh? Vale, vale. A ver los laterales. Aquí no hay nada. No, aquí tampoco. Qué guapo esto, tío. Vale, hemos llegado. Ah, bueno, no, aún no hemos llegado. Cada vez que entramos en una zona concreta suena musiquita. Tien. A ver si fuera ya. Ah, mira, hay que ir por aquí primero, sí. Sí, pero... Esto es para activar la luna de Morgoth. Ah, pues vamos, vamos. Que esa te da más vida. Olo, ¿qué está pasando? Sí, sí, sí. ¿Qué? Este es un jefe, además. Había que hacerlo. Ahora verás. Ay, Dios. Va, yo a la derecha. Venga, va. Un augurio, sí. Lo ha esquivado, ¿eh? Lo ha esquivado, ¿no? Lo ha esquivado, ¿no? Eh, le he dado. Le había dado. Cuarto. Bueno. Te dejo con eso. Sí, vale. Ay, no me lo tomé. Espera, espera. ¿Ayudo? No. Me estoy equivocando, tío. Vale. No pasa nada, pasa nada, pasa nada. Me estaba equivocando de... Tito cabrón, ¿eh? No me da. Ahora, ahora, ahora. No me deja curarme, tío. Increíble. Vale. 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 Es que no me... Venga, se acabó. Con batazo. Como el jefe. Me ha dejado... Tocadito, ¿eh? Joder. Este era más fuerte que el mío. Este era chungo, ¿eh? Pero me ha gustado, me ha gustado. Bien, bien, bien. Y ha cargado... El boss. Vale. Mira, y aquí la runa. No, no te sientes aunque estoy apareciendo. Perdona, a ver. Sí, sí, te espero, tranquilo. Vale, ya está. Vamos allá. La gracia, quería decir. Que se haga de día. Vale. Hay que abrir esta puerta, ¿no? Sí. Gabriel, la tuvieron. Así activamos... ...la runa de Morgoth. Que quizás es mejor que la de Trabán. Esta queda mucha más vida. Hostia, quería... Aún más. Aún más de la que ya tenemos, ¿eh? O sea, tú prefieras... La otra que daba más resistencia, ¿era? Más de todo. Ah, era un poco de todo, ¿eh? No sé cuál elegir, ¿eh? Que a mí me gusta la que tengo ahora. Pero bueno. Mira lo último que pose. De espera, ¿no? El niebla, ¿eh? Joder. Me queda un día... Espesillo. El árbol, estamos al lado. A lo mejor es por eso que hay como tanto brillo, ¿no? No sé. Míralo, claro. Vamos allá. Vamos allá. Sí, señor, lo tenemos. Mira, ven aquí. Voy. Hacia allí vamos, ¿no? Bien. Hacia allí vamos. Y si miras aquí abajo... Uy. Ese edificio redondo es donde estábamos al principio. Mmm, de ahí venimos. Vale. Ok. Bueno, bajamos. Hay una runa ahí. Hay una... Hay una gracia. Hay una gracia, sí. ¿Ves que hay como dos dedos aquí? Sí. Pues... Estos están muertos. Estos sí que están muertos. O sea, todos son como los mismos dos dedos, pero es como que se dividieron para proteger la runa de cada... Ah, vale. Semidios. Venga. Nos vamos. Bueno, oye. ¿Tú te la vas a cambiar, esta? No lo sé. Quizás la prueba. A mí es que como de vida voy muy a tope. Eso es verdad. Si pones lo del arco rúnico ese, ¿sabes? No, no. Esto es lo que hace. O sea, el arco rúnico te activa la runa. Ah, no. Pero... ¿Qué era eso que nos hacía...? Ah, vale, vale, vale. Tenemos ahora la runa de Radan. Sí, sí. Que es la que nos sube todo. Ah, yo me quedo con esa. Y si pusiéramos la de Morgoth, pues... Toda la vida. Yo me quedo con esa. Ahora hay que ir hasta el final, otra vez. Eh, sí. Bueno. Fue que descanso. Yo es que no he descansado en la otra. Es verdad. Ahí estábamos. Mira. Mira. Pa, 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 pa. Lejos, eh. Sí, sí. El problema es que no podemos pillar... ...a torrenteta, eh. Ahora está el enemigo este. Bueno, solo había uno aquí, ¿no? ¿Había uno? Me parece que sí. Ahí está un fire. ¿Por qué lleva la torcha si está lloviendo? Sí, exacto. ¿Por qué no se apaga la antorcha? Listo. Bueno, me ha tirado polvos mágicos. Muy mal. Muy mal. Vale, pues subimos. Venga. Otro ascensor. Joder. No, no subimos. Bajamos. ¿Es normal eso? Eh, sí. Es un poco siniestro esto, eh. Vamos. Venga. Vale. Nueva zona. Bien. La nieve. Vale, esta zona es como un pasillo muy largo, ¿vale? Sí. Porque aún no estamos en la zona de nieve real. Ah, vale. Si te fijas en el mapa, esta zona es este camino. Vale. ¿Todo esto hasta llegar aquí, quizá? No, no. Hasta el punto. Hasta este. Vale, vale, vale. Ok. Vale, pues vamos. Por fin. Torrenteta. Cabe menos, vieja amiga. A ver qué enemigos habrá aquí. Que supongo que habrá nuevos. Hay enanos de estos aquí. Solo. Buah. Buah. Bien. Esta zona creo que está un poco desaprovechada porque no hay nada. No hay mucha cosa. No. Pero bueno, es como de transición. ¿Esto rojo? Esto es con lo que hay fuego. Vale. Salta ahí. Uf. Sí, lo he... ¡Oh, mierda! Que hay algo tóxico. Vale, envenenado. Me he caído ahora. Pues estoy envenenado, viero. Voy cargando más estos. Me he caído ahora. Vamos. Me he caído. Tranquilo, tranquilo. Espero. Ya están despejados esto. Pues no sé que me han envenenado. Me habrán puesto en una trampa quizá de ellos. Y hay trombas de veneno. No. ¿Ya vienes? Sí, ya estoy. Vale. Cuidado que ahí hay otra que veo. Hay una nana aquí. Un loco. Qué pesado, ¿no? Son. De hecho. Tienen daño, eh. Estos enemigos no los entiendo muy bien. No, yo tampoco. Una trampa. Vale. Hay que ir subiendo. Mira, un árbol. Sí, bien. Yo creo que pronto podremos... No, no. Volver a subir, ¿no? Todavía. Esto no hace falta a mí, pero es verdad. Es verdad, es verdad. Y este tampoco. Este tampoco. Vale, aquí en teoría creo que aparecería un jefe, pero primero vamos a ir hacia adelante, que hay una gracia, y luego volvemos. Vale, te sigo. Por eso está la efigia aquí. Ajá, aquí se viene un boss, ¿no? Sí. En teoría aparecerá del cielo, creo. Está todo súper nebuloso. Ya está, ya ha salido. Vale, voy a ir hacia... No sé si este es muy fuerte aún, ya veremos. Vale. Sentado. Ya está. Mira, y ahora no hay niebla, tío. Lo que estamos aquí de ahí. Ah, vale. ¿Vamos a poner o qué? ¿Vamos a probar? Sí, lo intentamos. Venga. Es una gárgola. Sí, ya lo he visto, ¿eh? No sé si con la torrenteta mejor o no. No, no, no. ¿Dónde ha aparecido? Por aquí, ¿no? Sí, sí, aquí en las escaleras. ¿Y el de la hoja de no sé qué? Vale. Este es como el que hay en Kaelit. Buah, no quita casi vida, ¿eh? Ah, bueno, no puede tener la burbuja. Tenía la burbuja, tenía la burbuja. No quita casi vida. Bueno, creo que se puede. Buah. Vamos, vamos. Ah, no sé si le podía dar. Le hemos dado, ¿no? Sí, sí, sí. Uy, 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 uy. Voy, ya voy. Bien. Bien lo he esquivado, ¿eh? Buah. Ya casi está, ¿eh? Vamos. 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 vamos coño bien 130 nos ha dado sus armas a subir de nivel ahora creo que tengo que usar un alma que si no no puedo subir un alma una runa bien destrozado pues tengo mente a 25 también ya vale 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 ¿te acuerdas del ascensor que usamos para ir a la miseta? sí, sí aquí hay otro sí vale vamos a darle bájate del caballo es aquí ah, es esto lanzar el medallón venga este medallón nos lo dio elina después de matar a Morgoth vale por eso es imprescindible claro si no, no puedes hacer esto vámonos para arriba arru infяально si no, no temer si no, no 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 Ahora sí, hemos llegado Ya cabrón A ver cómo se alinean los tíos Oh, con el símbolo Qué guay Bueno, estamos Hemos llegado Nueva zona, ahora sí Los picos de los gigantes Me cago en Vale Esta zona Diremos que no es la mejor, ¿vale? A ver Eso es por tu opinión Ya, ya, ya Y al mapa A ver, vamos a abrirlo Vale, tenemos esto abierto ahora Hay que ir hasta el árbol, ¿no? Eh, sí Sí, vamos a ir por aquí Vale O sea, es bastante más lineal de lo que parece Bueno, aquí está la gracia Vale Vale Hay algo Ah, con... No le pese Para hablar con él Ya, ya lo sé Por fin nos encontramos El sin luz que sería señor Vaya, aquí viene esa cara Parece que ya conocía este receptáculo Bueno, lo lamento Porque está muerto Tu cuerpo me lo dio a mí Xaviriri Espero que eso no te suponga un problema Ah, que es lo que es Que si quieres matarlo o algo ¿Cómo? Entiendo lo que me está diciendo Tampoco Arrojar a una pava Para ser señor Ah, vale Perdona a la pobre muchacha Y quema tu propia carne en su lugar ¿Qué te está diciendo? Como que un tipo de final Sí ¿Y este es el final bueno o qué? No, este nos está diciendo Que hagamos lo de la llama frenética Ah Vete a la mierda Pero por un buen motivo Sí Un motivo para él Sí, claro Que ya descubriremos Ya nos lo contarás Estos son ruinas, ¿no? Sí Vamos a ver si hay algo ¿Te acuerdas que hay un jefe Que se llama Viejo héroe de Zamor? Sí, ya lo hicimos ese En alguna ocasión Estamos aquí Ah, amigo Esto es Zamor Y ese es ese jefe Pero aquí ya no es un jefe Porque Es un enemigo normal Pues pega buenas hostias, ¿eh? Hay que mirar si las ruinas hay algo Sí O sea que es que están muy esparcidas estas, ¿no? A ver Voy a mirar por aquí, Viru Que por aquí hay mucha cosa No llego desde aquí Por aquí a lo mejor A ver Por aquí se puede subir Otro de estos Me cago, ¿eh? Uy, es para que voy Hay muchos, ¿eh? No sé dónde estás Bueno, estaba buscando Mira, aquí debe haber algo, ¿eh, Viel? Mira Ah, vale Estoy contigo Mira, aquí hay algo Me cago que aquí hay algo Ahí dentro a lo mejor Míralo, ya lo he encontrado Están ahí a la derecha Bueno, aquí, aquí, Viru ¿Vamos? Sí Casi ni nos atacan a estos No Quizás no son agresivos Si no les atacas No tengo ni idea, tío Un cofrecito A ver, ¿qué hay? Esfera de minero de piedra de forja 3 ¿Eso para qué sigue? Para comprar piedra de forja Ah, vale Es verdad Otro tipo, ¿no? De piedra de forja Que debe ser ya más altas, ¿no? 5 y 6, creo Vamos a pasar de estos, ¿no? Sí, sí, sí Es que son fuertes y... Uy, Dios Se va, se va Vamos a ir por aquí Y aquí Ya está A ver, aquí abajo Seguido, ¿no? Un momento Que quería ver una cosa aquí Vale, nada Seguimos Vale, seguimos hacia adelante, ¿no? Pues venga Vámonos Es como que... Ay, sí, pero aquí ha de haber una cueva Es como... Cuidado, que hay otro bien Ah, vale, hay otro, voy Vale Bien Aquí ha de haber una cueva o algo, ¿no? Sí Pero abajo no Está hacia allá Aquí abajo no será No, no, no Está señalando, mira Vale, pues vamos a por ella, ¿no? Es verdad Has interactuado con la estatua Ay, no Pero quizá aún no está aquí Es solo la dirección Ah, te dice que es por allí Y esto La espada ¿Sabes cuál es? Sí Sí Y no está tan cerca Ah, vale Es que me gusta mirar Perdón No, no Por aquí Ah, vale Busca así Si está aquí la catacomba ¿Ya la has encontrado? Mierda, le acabo Ah, te ayudo Vale, sí, sí Ok, ¿dónde está? Vale, aquí hay unos enemigos Vale, aún no vamos a luchar con ellos Ajá Sí, bajamos aquí ¿Te has matado bien? No Vale Qué bueno Ah, qué grande Podemos hacer primero la catacomba Sí, no Vamos a hacerla, ¿no? Y así este Ya lo tenemos hecho Otro jefe Sí, claro El ojo de la bestia tiembla Eso es cuando Es que hay una raíz mortuoria Ah Oh, mira Ya sé que vos sabrá aquí Ya sé cuál es el enemigo Ah, bueno, el perro Sí, parece más un gato Para mí Sí, sí Mira, está lleno de ellos Mira que son feos, eh, tío Es como la cara de un perro Un gato En una corona abajo Como si fuera la correa Y tres caras, tío Muy raro Muy raro Oh, qué rabia dan, tío Que se esconden siempre Es que se mueven mucho Nada Nada, aquí Pues qué raro, ¿no? Habrá un muro invisible Ah, no, no Ni muro invisible está aquí No, no Ni muro invisible ni hostias Me cago Me ha caído Justo de encima, eh Joder Vale Tengo que curar, eh Está lleno Sí, es que encima Te caen encima Justo Vale, ascensor Eso de delante Es sospechoso No, no No habrá nada Ah, eso No, no creo, tío A ver si hay alguna cosa Entremedia Eso sí O sea, mira Baja un montón Y abajo Como más Ay, ay Es un ascensor doble Es trampa De esos, bien Vale, vale Ya lo he pillado Primero Ahora hay que dejar que suba Ya verás Pero miramos primero aquí ¿O no? Ah Aquí está la puerta No, mira Ya verás Le doy a subir Lo he visto Es que mientras miraba para Ah, sí, dale para su Exacto, exacto Muy bien Y ahora está aquí Hay otra aquí Es que lo he visto Mientras Está bajando Pero he visto que había otra No hay nada Voy a ver si hay algo aquí Vale, vale ¿Hay algo? Hay un camino Pero bueno, ya lo haremos ¿Quieres que lo hagamos? Yo bajaría aquí primero Ah, venga Yo creo que estará aquí La palanca Yo creo que estará por aquí Vale, ya voy Con mucho cuidado Uy Así me pilla Hay un Un gato Ah, hay un gato Gato perro, ¿no? Sí Pero esto es mágico Uy Uy Es mágico y de hielo Da mucha vida Da mucha vida Estoy, estoy codido Me han atrapado Vamos a ver Estás vivo ¿A qué? ¿Por qué no paran De hacer esto? No me lo creo Y sigue ¿Y si salimos? También, ¿no? Aquí ¿Qué está pasando? Vale, hay que salir Hay que salir Vale, hay que matar al gato Y luego pensamos Ay, vale, es hielo Me va a matar El hielo me mata Es como lo de fuego Pero de hielo Sí Voy a morir He muerto Vale, vale Hay una efigie Tranquilo Es verdad Vale, vale Cuando te... Va, ya lo tienes bien Tú puedes Efigie de marica, ¿no? Sí, efigie Ya vengo ¿Estás matada, tío? No, tú sigues, ¿no? No, ya está Bien, Vieru Porque cuando le das A la efigie Se queda como medio parado Vale Por aquí, sí Vale Vale, Vieru Vale, tienes que dispararle a eso Es como las de fuego Sí Pero aquí hay hielo Aquí no lo he visto, tío A mí me ha pegado Esperemos Voy a pegar mis ronas Cuidado que hay un botón Sí, algo Sí No tocar No Bien Bien ¿Y nada más? No, supongo que es para esquivar el hielo A ver si hay algo por arriba No ¿Hay otro ahí? Sí Vale A ver esta Sí, tío Qué bien No En serio ¿Pero era para esto? En serio Para esquivar el hielo Ah, mira Mira, hay otro gato de mierda Y la palanca Vale Voy a pasar por la palanca Y pasamos de él Ah, no, no hay palanca Es solo el gato Tío, la debida que quita, eh Buah ¿Qué pasao? Al menos este no Se ha cagado con el salto todo el rato Este tira el hielo Vale, va a matar, ¿eh? Estamos a estar muerto Vale, lo acabo de matar Pues la segunda vez que me matan Vale, te digo si es importante lo que hay aquí Bueno, tengo que bajar igual Pues tengo que recuperar mi runa Sí, es verdad ¿Qué había, Biel? En unas cenizas Vale ¿Y ahora? Volvemos La palanca estaba arriba No jodas Por aquí nada, es verdad ¿Y la palanca? ¿Tú la has visto? En el piso de arriba No, en el piso de arriba Ah Esto era para las cenizas ¿Solo para eso? ¿En serio? Qué raro Me parece raro, ¿eh? Pero bueno Claro, ¿y ahora? Ah, por aquí Aquí hay ya Cierto y la madre Joder Bien Me cago en Vale, aquí hay otro ascensor, ¿eh? Cuidado ¿Ves? ¿Tres de bajar? Bueno, vamos, va Estoy viendo el hueco del ascensor No hay nada, ¿eh? ¿No? Vale Verá otro bicho de esos Uy, un tarro grande seguro que hay aquí, ¿eh? Vale Uy, mira, hay alguien Buah Lo dijiste Madre ¿Qué hace? Bien Venga Aquí arriba justo hay algo Nada más camino por ahí Me hace la pelota de carne cruda, voy a ver Ahí está aquí la palanca Arriba Sí, debe ser por aquí Debe ser por aquí, ¿ves? No, no, por ahí, ¿no? Por ahí es de donde venimos A ver Por aquí ¿Hos hemos tenido por aquí? No, no, hay que subir la escalera Mierda Cuidado 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 que hay una Ya, ya, ya Un botón Lo acabo de ver Uy Cuchillas Yo también lo he visto Joder Y hay un tarro ahí asqueroso De los que explota Espera No, has gastado flechas No, no, no No se las disparando ¿No? Son de las de sueño No, me jodas No lo sabía yo ¡Ah! Que viene a por mí Explota, cabrón Nada, no es por culo A ver Vamos a equipar Flechas No, sí Pero estabas disparando Con el botón Que no era ¡Ah! Y mejor Darles con el fuego Supongo Vale Si son de las que explotan Vale Hay uno aquí ¡Ah, mira! ¿Qué tal ellos? Ahí está Aquí hay uno Aquí hay otro camino Aquí habrá una trampa Que te cagas Pues no Nada más A ver Que no hay una pared No Qué raro, tío Vale ¿Qué pollas? Pasado uno de estos, vale Solo tiro el primero Vale Y estará por aquí La palabra Joder Espero que sí, ¿no? Casi le das al botón Le da No pasa nada, hombre Ahí está la aventura Le vuelvo a dar Ah, mira Aquí hay más Ah, vale Pues por aquí Aquí hay algo Vale, por aquí será para ir A la pata Me tiro, eh Vale Sí, sí Vale Joder, mira ahora Bueno No, no, no Aquí no Ya Tampoco Debería estar aquí Es un muro invisible, ¿vale? Me tiro, eh ¿Esto qué es? Tírate tú A ver ¿Qué es? Vale Ven, ven Ven Sí Es donde estábamos antes Pero ha cambiado Porque Hay una bomba de esos ahí Sí, pero no me ve ¿Y qué hacemos? ¿Por aquí? Sí, sí, sí Hay que volver No, cuidado Joder No hay manera, eh ¿Seguro? ¿Ha cambiado? Sí, sí que ha cambiado Ah, mira, es verdad Que hay un ¡Súper tarro! Vale Yo no me acercaría Al súper tarro Vamos por aquí Sí ¿Pasamos otra vez? Sí, pasamos Pero a lo mejor Estaba en el súper tarro Ahora la ¡Holo! Pasa, pasa Ay, Dios Antes de tirarnos Por el agujero Miremos ahí delante Cuidado Que hay Dale, dale Le doy a la trampa Dale, dale Dale tú Ahí, ahí Lo podemos volver a hacer Venga, dale Y otra vez, ¿no? Qué bueno Toma ya Asqueroso Pero antes aquí había Amigos pequeños Y ahora se han hecho grandes Es como que va cambiando Si nos volvemos a tirar A ver A ver A ver ¿Qué pasa ahora? Mira que ha enviado ¿What? Ah, vale Que había otro Ah, vale Es que hay varios No Mierda Creo que era ahí Vale ¿Ya lo has pillado? Sí ¿Qué hay que hacer, vieron? En lugar de subir Tenemos que venir por aquí No, no te subas, ¿vale? Vale Ah, y otro sensor Pero antes no estaba Es porque hemos Hemos dado Como el bucle ¿Hemos decadecido al tarro? Sí Puedo matarlo si quieres Sí ¿Puedo? Fíjalo, fíjalo ¿Qué no me deja? Pues hay que tirarse Puedes matarlo Tú es que no me quedan estos Sí A ver Me he caído Me tiro aquí abajo, ¿vale? Que es por aquí Y te espero Vale Antes de tirarte Mira detrás tú Sí, sí Voy a mirar A ver si hay algo A ver qué hay Ah, mira Estoy en la palanca Estoy en la palanca Vale, voy Ya le doy, ya le doy Vale Ahora me dejo caer, ¿no? ¿Otra vez o qué ya? Y ahora si te tiras Estoy yo aquí abajo Vale, sí Ya estamos, ven Venga ¿Qué hará ahora? Ahora podemos subir, ya, ¿no? Sí Qué bueno Era otro ascensor trampa, tío Pero este no lo vimos Pero ¿cómo? Porque ese ascensor representa que es el mismo que este Y este no es trampa Entonces Claro, claro Hay una gracia aquí, ¿no? Entiendo Hombre, en la entrada Había una Mirad, la puerta está abierta Vale, vamos a ir Pero yo estoy a un golpe Pero vamos, vamos Vamos a salir un momento Está por aquí Este no es el ascensor bueno Vale, espera que lo... Ya está Y recuperemos Y ya está, ¿no? Sí, sí, sí Vale Es aquí arriba, ¿no? Ya Sí, sí, sí Lejos estaba Sí, estaba lejos Pero bueno Ya está, Vero Descansa Vamos a ir corriendo Matamos a los lejos ¿Qué pasamos? Bueno, tampoco habrá muchos, ¿no? No, solo de los pequeños Ahora es aquí a la derecha Bueno, nos pasemos de ellos Estamos Digo, pregados Ya cae No sé, ha caído Vale, vamos Venga, va Yo será un perro, para mí que será un perro Uy, pues no Oh no, no, tío No, este no Wow Hola, lo que quita, chaval Bien, bien, bien Necesitamos vida, eh, Biel Está pillando, está pillando Vale, sal Vale Vale, vale Vale, bien Vale Muy bien, Biel Bien, vale, vale Vale Perdón Debería no saberle No lo puedo Cuidado, cuidado Mierda, no me queda Ya casi está, eh Vamos, coño Vaya equipazo, hostia Mira, se me ha dorado, Biel ¿Cuántas tenerlas? Vale, nos falta uno Qué bien Qué bien Guau Hay coste Sin quererme he tomado dos semanas seguidas, tío Raíz mortuoria, amigo Mira lo que tú decías Superboss Y nos vamos de aquí Hagando leches Vale Muy bien, eh Bien Muy bien, sí Trabajo, chavalín Vale Vale Eh Voy a subir de nivel Vale A ver, ahora, Biel, ¿qué harías? Ya Eh Sube un poco de mente guante ¿Sí? Sí Va, iremos subiendo Uno en uno Voy ¿Vemos algo cerca todavía por hacer? ¿Por aquí? Podemos acabar de hacer este camino Sí Y llegar a la siguiente gracia Venga, va Bien Y había estos tíos, ¿no? ¿Por aquí? Sí Voy a por esto, ¿no? Bueno, yo extraigo al grande Vale Voy Vale Venga, estoy aquí Bien Cuarto Joder, grandullón, ¿eh? ¿Eso es el camino? Sí Qué guapo Espera un momento Sí ¿Estás? Ay, me he dejado algo aquí Mucho cuidado, ¿vale? En este camino Sí, sí, sí Vale Ah, no, pero no hay agujeros, ¿no? Ah Eh Creo que no Pero hay un gigante que nos dispara Aún no Pero cuando nos veo Eh, hay alguien ahí Eniza de guerra es perdida Vale, vale, pues corremos Ya nos ve, ya nos ve Hay que ver aquí Aquí no nos da Bien Bien visto, Vieru Vale, vale, hay que ir jugando con las Las paredes, ¿eh? Creo ¿No? Espera que dispares Sí Ya viene Vale, vale, vamos Tarda mucho Creo que ya no está tiempo de quejar Vale Yo tiene ángulo A por él Cuidado que estamos cerca del mundo Ay Venga, al suelo Me agrapeo Venga Bien Otro fuera Runa Seguimos, ¿no? ¿Vieron? Sí Por aquí Está muy guay ese puente, tío Muy chulo Es muy grande Porja, 8 Ya la tengo, pero Sí Bien, hay nada No aparece No No había ninguno ¿Qué hace aquí? No Por ahí no parece que haya nada No, no hay nada Aquí hay varios caminos también Hay una A la derecha hay algo A mí, después la gracia está aquí ¿Ah, sí? ¿Ya la tenemos? Sí Pues venga ¿Dejamos aquí hoy? Vale ¿Cómo lo ves? ¿Sí? Ah, mira Hablar con Melina Hablar con Melina ¿Qué nos cuenta, no? Me gustaría decir algo Mi madre me encomendó Mi razón de ser Pero ahora Actúo voluntariamente Y deseas acelerar el punto En el que me gustaría vivir A pesar de los designios De mi madre No os permitiría que nadie Hable mal De esa voluntad Ni siquiera tú Bueno Vale, vale Muy bien Adiós amiga No creo que puedas No Vale Pues nada Lo vamos a dejar por aquí ¿No? ¿Vieron? Sí Muy bien Ha sido un buen día Ya estamos en la nueva zona Nos estamos aclimatando al frío Así que nada En el próximo episodio Seguimos para adelante ¿Vale, Piero? Vale Gracias por todo, amigo Nos vemos Adiós 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 ¡Gracias!